Muy buenas a todos chicos de YouTube, yo soy JLMR720 y hoy 9 de mayo, sábado de 2015 les traigo el sexto episodio, si no mal recuerdo, de la serie de Assassin's Creed Esta vez voy a, o sea, iniciar la misión y ya dije que no lo iba a hacer pero lo hice a propósito porque se tarda mucho en presentarse y prefiero mejor presentarme mientras hago la misión y no tardar tanto Tengo que reclutar a los piratas rescatándolos y aquí pues asesino a algunos y me imagino Pero si ganamos tripulación vamos a un nuevo barco y tenemos que llenar esa barrita de arriba para que funcione Vamos a ir por acá Ayer chicos, 8 de mayo no subí video porque voy con gestiones personales Alguien de mis familiares cumplió años, no me voy a decir quién y cuando cumplió años estuve de fiesta todo el día y no quería hacer video no tenía, aparte que no tenía un buen material ¿Entonces no los salvo? ¿Entonces no los salvo? ¿Entonces no los salvo? No tienes por los techos 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 Ok, más todavía Haciendo amiguitos ¿Y? Uy, qué raro lo vas hablando Pero bueno Vamos a seguir haciendo amiguitos Vamos a la derecha Vamos a la derecha Parece que está más cerca Haciendo amiguitos Bueno, padre Ah, ya ves entendí Ah, cuando passe Ay, ¿por qué entré? Ah mira, quiero salir join A ver y los otros hecho quieres a Cha y suelta y suelta no, no es un par bueno, vamos a seguir con los siguientes por rescatar no queremos perder tripulación valiosa ay, acá es como tipo la prisión o algo así, verdad aquí ya entré en una misión ay, qué burro bueno aquí ya ese va a ser ok, tenemos 25 segundos para rescatarlo así que, vamos por aquí al que gafen a la placa que no nos toquen ay, le hago un cambio de arma no, que solo no tengo así que voy me voy a ir con la espada ay, entonces eso chicos quería subirle un poco al sonido del video para que ustedes puedan escuchar bien todos los diálogos y todo eso no, no, no bueno, nos mataron pero es que eran como 5 5 tipos y aparte hice varias cosas y todo eso y ahora sí ya vamos por los siguientes ok, ahora sí vamos a cambiar completamente las espadas para no tener que cambiar de armas a nivel ahora de una vamos a hacer el primero ah ok, listo ya van a estos pocos los retacamos y los retacando y los volto bueno, ahora vamos a ir a ese punto que dice acércate venga el loco por cierto bueno, ahora vamos a ir a esa parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Yo soy JotelGamer720 y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar un comentario.